El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla decidió dejar en libertad este viernes a los cinco agentes del extinto grupo de reacción policial, quienes fueron acusados por la Fiscalía General de la República del asesinato extrajudicial de Denis Hernández de 20 años. No fue concluyente en la individualización del arma. Aún más el perito vino a decir que no se atrevía a decir si era arma policial. Una situación bastante grave. También tenemos al atestigo, y al atestigo por su nivel de cultura tampoco pudo dar más allá de otros elementos porque todos los agentes policiales andaban con gorros navarones. Definitivamente el juez no pudo establecer individualidad, individualizar acciones correspondientes a cada una de ellas. Aquí el juez da la pauta a investigar no solamente un fraude procesal, sino que los mismos encubrimientos que él estableció. Definitivamente se advierte una serie de irregularidades en el procedimiento y que las vamos a investigar. Los policías eran acusados del delito de homicidio agravado en perjuicio de Hernández, un joven trabajador de la finca San Blas ubicada en San José Villanueva, en La Libertad. El hecho sucedió a la madrugada del 26 de marzo de 2015 durante un operativo policial. En aquel momento la PNC sostuvo que Hernández era pandillero. Todavía nos queda un recurso, y es el recurso de casación. Vamos a interponer el recurso correspondiente. Obviamente se advierte que el juez trató de inferir todos los elementos directos, la prueba directa, pruebas indiciarias, prueba referencial. Sin embargo, sí se advierte alguna duda en cuanto a poder responsabilizar directamente a cada uno de ellos. Los cinco agentes del abolido GRP estaban señalados de participar en un operativo que concluyó con la muerte de ocho personas en marzo de 2015. Hasta la fecha, ningún policía ha sido condenado por asesinatos extrajudiciales en el país. Informo para la prensagrafica.com, Héctor Burgos.